¿Alguna vez has oído hablar de la mantis religiosa? Este insecto tiene una característica única, y es que solo tiene un oído, lo que lo hace más curioso es que no está en la cabeza sino en el tórax. Así es, la mantis religiosa es el único insecto que tiene un solo oído y está ubicado en una parte del cuerpo inusual. A pesar de tener solamente un oído en su tórax, la mantis religiosa es capaz de utilizar su sistema auditivo para detectar presas y depredadores en su entorno. Sin embargo, su limitación de no poder determinar la dirección del sonido lo hace un caso interesante dentro del mundo de los insectos. ¿Ya sabías de esto?